Muy buenas a todos, bienvenidos al partido entre Países Bajos, Ecuador, más conocido como Holanda, Países Bajos. Estamos listos para arrancar, para comenzar una fiesta, señores, una fiesta entre dos grandes, uno, los dos, ambos, son punteros de grupo, ambos quieren clasificarse en la siguiente ronda y un podrían hacerlo empatando. Todos clasificarían, obviamente, uno, porque se enfrentan los otros dos rivales, así es, se enfrentan a Galés y se enfrentan también, perdón, Catar y Senegal. Por un lado, aquí está Holanda y el equipo de Ecuador. Cuando escuchamos el himno de Holanda por ahora, recuerden suscribirse, darle like, compartir el video. Y aquí estamos, cuando nos vamos con el himno de Ecuador. Estamos listos, señores. Ya vamos a arrancar, ya vamos a comenzar, vamos a ver las formaciones de cada equipo. Aquí está la formación de Países Bajos, con Patibert en el arco, Blinx, Hacker, Davins, Berwynn y Dufinus, Cominers y Dijonnes. Dejando a Berwynn y los dos en el fondo, Hansen y Berwynn, el once inicial de Países Bajos. Vamos a ver el equipo de Ecuador, los once iniciales del equipo latinoamericano. Cuando vemos la foto, obviamente, de la FIFA, no sé dónde va a parar esa foto, porque ya ni siquiera se vende. Vamos a ver, ahí está el equipo ecuatoriano, el equipo al cual lo tenemos que hinchar con Latinoamérica, juntos. Estamos esperando que pasa la siguiente ronda. ¿Y con quién? Con Dominguez en el arco. Línea de cuatro. Este final. Y Capri, Torres y Preciano. Caicedo, Cruz. Grueso, perdón, grueso. Y Barra, Mena, Plata. Y dejando en delantera el microhombre. Valencia, el gol de Dort ahora de Ecuador. Y esto ya arrancó, ya comenzamos, ya vivimos, ya disfrutamos. La fiesta del Mundial, la fiesta del desuerte. Aquí en fútbol virtual, la va teniendo Blins. Blins tiene el balón, arrancó a Blins. Plata, atento, cortando la jugada, se viene Plata, se viene Ecuador, buscando atrás para Cueso. Grueso buscando a Mena, Mena va teniendo el balón, va atrás con Caicedo. Caicedo va hacia adelante, buscando a Valencia, el goleador por ahora del equipo ecuatoriano. La va retrobando el equipo de Países Bajos, se viene Berwins. A correr, Berwins formando derecha, se viene primera, segunda, buscando a Heinzel. Heinzel la vueltira para Berwins. Berwins, Berwins, atento, cortando grueso, grueso, buscando a Mena. Mena con el balón, pasando mitad de terreno. Viene ahí The Lynx, cortando la jugada. Berwins, a correr Berwins, Berwins, Berwins. Pasó Berwins, pasó Berwins, está mano a mano con el domingo. ¿Qué pasó ahí? Está gol. ¡Ire! ¡Ire! Gol holandés, señores. Aparece el primero cuando veamos la repetición de ese balón para Miki Valtrado. Pero ya el rebote sale afuera, señores. Y el primero, el primer gol es holandés. Es el equipo de Países Bajos. Berwins aparece para colocar el 1 por 0 en 3 segundos. En 3 segundos de primer tiempo. Está teniendo Mena, Valencia. Aquí está el goleador, el capitán de Ecuador. Dueso buscando plata, mucha jugada. Plata, 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 plata. ¡Plata! Notable el portero, corto, vertido de esquina para el equipo ecuatoriano. Y se viene el corno buscando a Mena. Mena y el centro arriba, buscando a Plata. El cabezazo está el balón, pintando en el área. Buscando arriba. Obviamente lo va sacando el equipo de Holanda. Ake. Ake, siempre Ake avanza. Ake busca Ake, quiere salir del fondo. Y a correr, le coloca velocidad al equipo holandés. Aquí está Dufrins. Dufrins por banda derecha. Se nos va a dar. ¡Ojo! ¡Qué falta de Estupiñán! Se viene que va a caer la primera tarjeta. Y este jugador, creo que no se va a parar de ahí. ¿Hay tarjeta? Sí, hay tarjeta. La primera para Estupiñán. Tarjeta amarilla para Ecuador. Y aquí está. Va sacando Ecuador con garra. Blink, solo en el fondo. Blink, la vuelve a tener buscando a Heysen. Heysen buscando a Berwin. Berwin le puede pegar desde ahí. Berwin para Heysen. ¡Heysen! ¡Dominguez! Dominguez, el portero de Dominguez. Atento al mandal, corre el haitido de esquina a Berlanda. Berwin. Ojo que la hacen cortita. Buscando a Hansen, 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 Hansen. Berwin. Berwin. Atento sacando el equipo de Ecuador. Viene Plata. Plata del fondo con Hueso. Se viene Hueso. Coloca primera, segunda. Vas atrás con Mena. Mena ahí, aguantando, buscando Ibarra. Ibarra. Siempre Ibarra. Ya pase Valencia. Pero atento, atento. Berwin. Hansen. Berwin. Buscando Berkic. Hansen. Intentaba. ¿Qué le pasaba a Hansen? Bonito para Berwin. Y va a pegar abajo. Dominguez. Para eso. Para eso. No, no, no. Muy despacito. Viene ahí saliendo. Cuidado con ese error. Le impresionaban dos jugadores. Landa arriba. Buscando a Valencia. Por ahora muy tapado. Mena. Siempre Mena. Avanza. Mena controla la situación. Buscando. Bonita de Valencia. Se viene Valencia. Mano, mano. Por el portero. Le tocó. Y la fue lejos. Tenía más para hacer. Tenía para acercarse. Tenía para acercarse un poquito más. Y poder pegarle. Lo tuvo Ecuador. Y va. Empieza a controlar ya la situación. Es el equipo holandés. Preciado. Se viene Preciado. Pelotazo largo arriba para Plata. Plata para Valencia. Valencia, Valencia, Valencia. Valencia dentro del área. De despacito. Suavecito para Fader. Está reventando arriba. Pelotazo largo, señores. Termino, 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 termino. Termino. El primer tiempo del partido. Por ahora Holanda 1. Ecuador 0. Estamos disfrutando un gran partido por ahora. Una tremenda previa. Ambos llegan. Falta el gol de Ecuador. Donde ya arrancamos. Ya comenzamos. Ya mueve el equipo ecuatoriano. Ibarra. Ibarra por banda izquierda. Se corre Ibarra. Viene Ibarra. Busca Ibarra. ¿Por dónde? Más atrás con grueso. Grueso. Ibarra. Ibarra. Para quien para Mena. La va teniendo Mena. La va cortando de Blinx. Por ahora la figura. Y en el fondo. Ha cortado todas las pelotas de Ecuador. Abajo. Muy bien. La tiene Caicedo. Ibarra. Ibarra. Corre Ibarra. La tiene que ver la línea de fondo. Pero van de izquierda. Ibarra. Ibarra. Eso para quien para Mena. Mena en el círculo central. Buscando. No encuentra a nadie. Muy tapado por ahora Valencia. Aquí. De Jones. Miren dónde está De Jones. Ahí viene De Jones. A correr De Jones. Intenta. Que pase un jugador. Y pasó Dufri. Pero adelantado. Fuera de juego. Lo sorprende. Abraza. Quebra. Tiro libre para Ecuador. Estupiñán desde el fondo. Buscando. Lo va robando Ecuador rápidamente. Berwin. Berwin. Aquí está el colegador del compromiso. Bonita para Berwin. Atento Hansen. Cayó Hansen. Nada. Dice el árbitro. Que siga. Que siga. Va saliendo el equipo ecuatoriano. Ibarra. Caicedo. Caicedo para Grueso. Grueso. Ojo. Guido. Falta. Que siga. Que siga. Dice el árbitro. Pasó Valencia. Sigue Valencia. Cayó Valencia. Nada. Falta. Cobra anterior. Se demoró bastante. Cobra anterior. Cuando hay cambios en el equipo en Holanda. Así es. De Pajenca. Por Hansen. Y el ecuatoriano. Preciado. Por Ibarra. Van Der Wings. De Jones. De Jones con Berwin. A correr. De Paj. Aquí está De Paj. Viene descansadito. De Paj. Quería pasar. Preciado. Abajo. Caicedo. Grueso. Grueso. Siempre Grueso. Aguanta la pelotita. Sigue Grueso. Grueso. Se la va robando. Compine. A correr. Buscando. Berwins. Aquí está el 7. Berwins. Berwins. De Paj. De Paj. Siempre De Paj. Bonita jugada. Le va a pegar abajo. Domínguez. Abajo. Tranquilidad. Tranquilidad. Y dice Domínguez. Pelotazo largo. Arriba. Buscando. Aquí él no encuentra nadie. Caicedo. Mena. Mena con el balón. Caicedo. Caicedo con Preciado. Aquí está Preciado. Intentaba pasar. No le dejan. Berwins. Berwins. De Paj. De Paj. Bonita jugada. Bonita. Dufrins. Dufrins. Y bueno. Está en segundo. Capié. Atentísimo. Sacan. Y se puede venir Valencia. Y se puede venir la cuenta ecuatoriana. Valencia. Ay. ¿Qué hizo Valencia? Atento. Estaba. De Linsat. Si es. Como en todo el partido. Increíble. Caicedo. Caicedo. Eugen. Mena. Intentaba Mena. Pasó Mena. Los señores. Abrazaque de manos. Para el equipo. De Paj. De Paj. De Paj. Dufrins. De Lins. Dufrins. Bueno. Ahora no lo han dejado. No han dejado que Valencia se dé una vueltecita ahí en el fondo. Caicedo. Última jugada señores. Final. 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 Final del partido. Nuevo. 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 Resultado. Holanda 1. Ecuador 0. Señores. Ahí lleva los 3 puntos. El equipo de París de Pajos. El equipo de París. Ecuador. Sólo entiende, confes. Ecuador.